nada más se le alcanza a ver el tejado, el techo, el vehículo ¿Qué tal? Buena tarde a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta nos encontramos en este momento en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina y Policía Estatal, son los que vemos, los que observamos en este momento en este operativo en donde ubicaron un vehículo, un vehículo, aparentemente un march que está en este lado ahí se le ve el techo al vehículo ahí, nuevamente buenas tardes a todos los que nos ven a través de Veracruz en alerta les repetimos, este operativo se inició hace algunos instantes la movilización por esta zona conocida como La Brecha La Brecha es conocida esta área, ahí vean el operativo por parte de las autoridades ahí está el personal de la Policía Estatal y de la Policía Naval, de la Secretaría de Marina que se encuentran aquí, ahí van elementos de la Policía Ministerial que están llegando en este momento al lugar de los hechos aquí en esta misma zona donde estábamos el día de ayer por la noche prácticamente a unas cuadras de donde se dio el operativo el día de ayer ahí pueden observar que en este momento se encuentran los elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía, en este caso del Estado, de la Fiscalía de Justicia del Estado y también elementos de la Secretaría de Marina de elementos de la Policía Estatal es un vehículo que fue asegurado hace algunos instantes no sabemos si hubo alguna persecución pero por el momento podemos indicarles, informarles que es un vehículo que está impactado está metido así al fondo, ahí se ve, vamos a tratar de enseñarles ahí se ve el techo, ahí está, ahí está la patrulla y de este lado está el tejado esa manchita blanca que se ve ahí es el vehículo de este lado ya no nos dejan acercarnos más pero bueno pues a todos los que nos están siguiendo y que han seguido pues esta información desde el pasado domingo también queríamos señalar por ahí que nos han estado mandando han estado compartiendo a través de redes sociales un video, un video que parece o señalan que hay un enfrentamiento ahí en la zona de Oluta, entre Oluta y Maseca les confirmamos que ese video es del evento que sucedió el pasado domingo ese video ya es viejo, ese video por favor no lo comparta no lo comparta, porque ese video pues ya es anterior aquí podemos observar como ya está el operativo hay elementos de la policía ministerial de la policía estatal, de la secretaría de marina y le repetimos, ahí se ve la unidad aquí está el vehículo, aquí está la patrulla ahí se está moviendo la patrulla y aquí está el vehículo para todos los que nos han estado enviando y nos han estado mencionando ya se revisó la zona, ya revisamos inclusive nosotros la zona donde mencionan ustedes o donde se han indicado este video les recomendamos que no lo comparta porque ya es el evento pasado pues si quiere usted compartir pero sea consciente de que no es ahorita esta situación, ahorita está normal la circulación ahí sobre la carretera Federal Veracruz Jalapa, ese video usted puede checar es el vehículo, el taxi en donde falleció pues este sujeto alias Pino reconocido por las autoridades estatales como generador de violencia y contra quien venía el atentado que pues ya por todos es ampliamente conocido y difundido desde el pasado día domingo desde la tarde del pasado día domingo y que ha originado los operativos los operativos que se han presentado en diversas partes de la ciudad como es el que se presenta en este momento aquí en la brecha que comunica de tejería hacia Lomas de Río Medio 4 este caminito era el que utilizaban antes de que se abriera paso sobre la zona de Palma Real este camino era el que utilizaban todo mundo para cruzarse así que bueno pues es la brecha de hecho aquí está el tanque para que usted se ubique está el tanque aquí este tanque que pues no está conectado con nada pero bueno para todos los que les sirva de referencia suponemos que es el tanque que va a dar servicio aquí en la zona de Lomas de Río Medio 4 Lomas de Río Medio 4 aquí en la zona pregúntale acá si quiere me está marcando como ya es de todo sabido pues todo inició con esta agresión a disparos en contra de este generador de violencia ubicado por las autoridades alias Pino este sujeto bueno pues fue ubicado por sus agresores aquí en la conurbación fue atacado ahí en la zona de la carretera Federal Veracruz-Jalapa a la altura de la frente a la base aeronaval de las bajadas y bueno pues ya de todos es sabido no es fuga va no estoy tratando de embarcar acá aquí aseguraron un vehículo otro vehículo no sé si de los que andaban persiguiendo ayer o de los que se dio la persecución el día de ayer mandale mensaje nada más y les repetimos por ahí para los que están compartiendo un video que señalan que hay movilización y nuevamente balacera que se me acerque dile que no nos dejaron si pues dile que íbamos para allá pero que no nos dejaron es la brecha es la brecha que antes se utilizaba aquí de la zona de tejería hacia Lomas de Río Medio 4 un camino aquí en medio de de las parcelas que bueno pues ya dejó bueno no nos dejó de utilizarse porque todavía existe pero se utiliza cada vez menos porque ya hay paso completo por la zona de Palma Real por ahí está el paso completo entonces por ahí circulan ahora más todos este camino pues sigue siendo utilizado para los que todavía lo conocen llega uno a la zona de tejería las vías que están hasta el fondo y de ahí y de ahí este bueno pues da vuelta a la derecha hacia Lomas de Río Medio 4 no hay escalera si no también lo pensaste si hubiera escalera desde aquella ¿desde aquella lomita? ¿o cuál? ajá ¿verdad que tú también lo escuchas? ah es un burro allá si yo también escuchaba como ruido si le repetimos continúa el operativo los operativos recuerde que durante esta mañana prácticamente durante la parte prácticamente toda la mañana y parte de la tarde si ahí vienen ahí vienen voy para atrás dale voy para atrás de hecho ahí vienen llegando más unidades de la Secretaría de Marina aquí vienen llegando más unidades de la Secretaría de Marina vean este momento llegan más unidades de la Secretaría de Marina les repetimos un vehículo que está aquí cerca de la brecha de donde ayer fue el operativo en la noche ustedes que nos siguieron en la transmisión ayer el operativo fue en esta misma zona prácticamente estamos como a unas cuatro cuadras unos 500 metros de donde está la otra brecha no me dejan dile sí gracias de aquí para que eres ¿vende? ahí puede pasar para atrás nada más bueno pues aquí la llegada de más elementos de la Secretaría de Marina les repetimos el vehículo está sobre esta brecha ahí metido al fondo ahí en el árbol que se ve al fondo ahí está la unidad es un vehículo marcha y aquí bueno pues está la llegada de más unidades de más elementos más personal el día de ayer por la noche como ustedes de hecho el día de hoy el gobernador en Jalapa y la fiscal bueno informaron que fueron asegurados dos vehículos que también fue detenida una persona aparentemente confirmaron lo que ya les mencionábamos el día de ayer lo que trascendía el día de ayer y bueno que continuarían los operativos como tal les repetimos este en este caso el vehículo está cerca de donde ayer se dio el operativo la circulación de los de los vehículos de anoche de anoche y durante la madrugada y bueno pues así que si usted va a pasar en motocicleta por esta área la verdad es que no va a poder pasar porque hay un fuerte operativo usted puede observar ahí los elementos de la Secretaría de Marina completamente parapetados y de este lado pues también hay elementos de la Marina de la Policía Estatal de la Policía Ministerial y el automóvil que se ahí en este árbol ahí se ve se alcanza a ver el tejado del vehículo una manchita blanca así no hay balacera no hay balacera no de pie a falsa información el video que está circulando usted analícelo es el mismo vehículo del domingo ese video no corresponde al día de hoy así que pues no caiga en desinformación porque ha corrido bastante este video que no se había visto desde el día domingo el día domingo corrieron o fueron circulando varios videos entre ellos el de los elementos de la Marina donde se veía que atendían a los niños y que decía se veía el interior de la camioneta otros videos donde se veía la agresión y este video corresponde a ese día pero es del taxi es grabado desde la zona donde se dio la agresión al taxi donde viajaba alias Pino de acuerdo a las autoridades y que les repetimos el día de hoy el gobernador en la zona de Jalapa en la ciudad de Jalapa perdón dio la información confirmó que bueno pues había ya detenidos detenidos como les decíamos durante la noche de ayer en el operativo de esta misma zona de tejería les repetimos esta es la otra brecha porque pues así lo conocen no le podemos dar nombre o calle porque pues así lo conocen zona la brecha pero esta lleva a Lomas de Río Medio 4 este camino fue bastante usado antes de que se diera el paso por la zona de Palma Real como tal gracias a todos vea pues sigue el operativo la verdad es que sigue el despliegue ellos siguen en lo suyo las autoridades aquí están elementos de la Secretaría de Marina una patrulla de la policía estatal aquí en esta zona le repetimos aparentemente sería otro de los vehículos involucrados en estos hechos del pasado domingo el cual fue ubicado en esta zona abandonado allá clavado donde se ve pues aquella persona aquellos elementos no sé si se alcanza a ver por ahí y de este lado pues están los el operativo de hecho ya vienen llegando más elementos les repetimos como el día de ayer gracias a todos los que nos mandan saludos buen provecho recuerde pasar a nuestra página a nuestro a nuestro muro de Facebook ahí por favor les pedimos darnos like a la página por favor para que les salga y para que más personas estén informados con esto el algoritmo de Facebook bueno pues nos ayuda que más personas les salga este tipo de transmisiones no hay balacera les repetimos no hay balacera ahí en la zona de Oluta es un video viejo nosotros ya inclusive venimos de allá y no hay ninguna balacera ese video corresponde al domingo así que bueno pues no comparta no abone al pánico hay que informar cuando hay que informar así es así es está activado el famosísimo y muy reconocido hoy en día código rojo gracias Clary Clary por las estrellitas Clary muchísimas gracias por tus estrellitas le recordamos también que puede pasar ahí a darnos un like en la página directamente de Veracruz en Alerta en Facebook también estamos en YouTube en Instagram en TikTok ahí andamos siempre como Veracruz en Alerta no hay escalera ¿verdad? yo también estaba buscando escalera para subirme ojalá hubiera si estuviéramos ahí arriba pero está lleno de pica pica súbete en el burro súbete pero tienes que meterte por allá vete por Palmarreal ¿por aquí? ¿por aquí? por aquí mismo muchas gracias hola buena tarde saludos gracias a todos buena tarde buen provecho y bueno pues les repetimos para todos los que se vienen conectando los que vienen soltando la cuchara el vasito de la de la bebida de mediodía de la comida bueno pues esta transmisión la hacemos directamente desde la zona de Tejería en el camino conocido como La Brecha el camino que llevaba o que era usado bastante entre Tejería y Lomas de Río Medio 4 estamos cerca de los eventos que se dieron el día de ayer recuerde usted que el día de ayer por la noche les transmitíamos la brecha que lleva de Tejería hacia Oasis ahí fue donde se dio el día de la noche el operativo donde aseguraron dos vehículos y de acuerdo a la información oficial que este día trascendió en Jalapa y que dio a conocer y que confirmó el gobernador y que las autoridades de la fiscalía bueno pues también se dio la sí comando no nos podremos acercar comando de aquel lado si porfa comando gracias si quisiéramos acercarnos para que vieran el coche les repetimos ahí se alcanza a ver ahí la parte de encima esa parte blanquita que se ve aquí 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 bueno ese no ese es mi lado si hace falta hace falta por ahí un vienen más estatales pues ayer en la noche andaba un dron de hecho ayer en la noche andaba un dron mire por el momento no ha habido ningún otro reporte de incidentes si no pues estaríamos ahí informándole claramente pero por ahí muchas personas hay operativos recuerde que hay operativos hay revisiones no se asuste simplemente pues deténgase líbrelos para que no tengan ningún problema para que usted no tenga ningún problema como tal recuerde que no hay no ha habido mayores acciones más que la del domingo y la de ayer en la noche donde también reportaban detonaciones y las autoridades señalaban este oye arriba a ver fíjate si de arriba que feo ahí donde está el cono ¿sí? buzo con la pica pica buzo con la pica pica porque ese sí nos va a dar en la ah sí se ve aquí bueno pues aquí ya detrás del acordonamiento en la zona que están resguardando los elementos de la secretaría de marina pues ahí se logra ver más vean ahí se ve el vehículo está junto al árbol ese aquí están los elementos de la policía y de la de la secretaría de marina sí vamos a terminar con con bastante picazón la verdad porque sí está lleno de de pica pica esta zona pero bueno todo sea por informarles no importa nos compramos ahí dos litros de alcohol de caña para para que aguantemos el truco de la pica pica es pensar que no te pica pues bueno le repetimos este operativo se presenta aquí en la zona camino el camino que antes se utilizaba que todavía lo usan entre tejería aquí se ve el operativo vean estamos un poquito más arriba donde estábamos entre tejería y lomas de río medio 4 aquí está la presencia de la policía le repetimos para todos los que nos preguntan que si hubo balazos o balacera también ahí en la zona de Oluta no 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 se deje engañar revise el video que anda circulando es un video del pasado día domingo de los hechos que ya usted conoce en donde bueno pues en ese video en específico es de la zona donde fue ultimado fue perseguido esta persona identificada como alias Pino el cual el que iba en un taxi hasta el momento el día de ayer las autoridades en específico el gobernador señalaba que el taxista estaba fuera de peligro que había tenido una lesión en uno de sus brazos y el día de hoy bueno pues confirmaba lo que ayer les decíamos por la noche en el operativo que se hizo también aquí muy cerca pues bueno ahí en este momento la información el operativo ahí ve la presencia le repetimos el personal de la Secretaría de Marina de la Policía Estatal de hecho usted si vivió si vive perdón por la zona sur si vive por la zona sur se habrá dado cuenta que un helicóptero de la Secretaría de Marina estuvo sobrevolando casi toda la mañana y parte de la tarde como parte de los operativos que van a continuar porque bueno pues la promesa de las autoridades es que esto iba a quedar esclarecido y que bueno el día de hoy señalaron que ah pues son los que nos encontramos de frente de aquel lado te acuerdas de hecho van llegando más unidades de este lado más elementos ahí se ven al fondo sobre este camino que va aquí en la zona de les informamos y les confirmamos les confirmamos nuevamente que el video que está corriendo en redes sociales y si usted le avisan que hay algo ahí por la zona de Oluta entre Oluta y Maseca no es falso nosotros ya venimos de allá de hecho veníamos de allá por eso llegamos a esta zona luego de que nos reportaron la presencia del vehículo y la movilización porque señalaban que había un enfrentamiento en esa zona pero es falso ese video corresponde al día domingo le repetimos para que usted lo tenga claritito gracias a todos los que nos regalan estrellitas a Clary por ahí muchísimas gracias saludos a todos buen provecho si nos hace falta un drone pues si y no porque capaz que nos los tiran de algún elemento que no le guste que lo vean pero un papalote podría ser una una buena opción también si es cierto buen provecho a todos los que están comiendo gracias por las estrellitas ah bueno mañana el gobernador dijo que ya había que ya él confirmó que había detenidos que había vehículos asegurados de hecho lo que les mencionamos el día de ayer también mencionó que ya habían armas que fueron aseguradas en estos dos vehículos una bronco y un vehículo march en este momento hay otra hay otra hay otro unido otro vehículo march aquí asegurado que es el que se ve allá aquí estamos un poquito más arriba nos íbamos a subir aquí al tanque del agua pero no había escalera y luego pues no íbamos a poder bajarnos de ahí si exactamente usted observe detenidamente recuerde que el vehículo donde se dieron los hechos y donde quedó el cuerpo de este sujeto alias Pino es un Nissan Versa es un taxi de hecho en el video que se ve bastante lejos se ve el taxi se ve el color de la parte de atrás y pues es el mismo tramo de hecho para que usted señale y está más oscuro se ve más ahorita hay bastante sol a lo mejor no está muy clarito y muy despejado pero en el video se ve que ahí está más nublado y ahí este corre viento como bien lo dicen ahí bien lo señalan gracias a todos los que nos dan retroalimentación con los comentarios ¿se atascó el carro ese? ¿o qué? ¿por qué se hace tanto polo? se está quemando se atoró se andan atascando ah la homie la homie ¿no? sí creo que sí es la unidad pesada de hecho ya se puso uno hasta allá ¿ya viste? ahí es donde entramos la homie ahorita no detenido no eh no no al momento lo único que sabemos es que está asegurada la unidad podría haber sido de las que participó aparentemente en esta en estos hechos ocurridos la tarde del pasado día domingo en donde como usted ya lo sabe y si no lo informamos aquí oportunamente a través de Veracruz en alerta fallecieron seis personas entre ellos dos menores y este sujeto identificado como Al Espino integrante pues de una célula que operaba allá en la zona del Espinal municipio del Espinal y que tenía una disputa en la zona de en el municipio de Poza Rica generador de violencia según las autoridades y que bueno pues fue ubicado aquí por sus enemigos por las personas que querían realizarle que le realizaron un acto directo una agresión directa acabando con su vida si vamos a tener que vamos a necesitar bastante alcohol de caña para quitarnos la pica pica porque vea no le vamos a mentir ahí se ve tamarindo ese hasta ahí hasta ahí si ten cuidado ya porque te va a comer mal todavía bueno bueno pues buen provecho a todos hasta el momento es la información que tenemos aquí en el lugar ya las autoridades estamos esperando vamos a hacerle una transmisión al momento de que pues saquen la unidad vamos a ir a hacerle una transmisión pero para que usted vea el operativo que se implementa aquí en esta zona debe de haber presencia debe de haber presencia aquí sigue el operativo veamos aquí vemos como anoche la presencia de las autoridades el operativo la zona pues bien resguardada el área de tejería le repetimos de tejería Lomas de Río Medio 4 vemos vemos la zona resguardada por los elementos de la Secretaría de Marina aquí en esta zona como ustedes pueden observar más presencia de otras autoridades de hecho aquí pueden observar que ya están los vehículos y les repetimos pues toda esta zona aquí en la parte pues poniente cerca de tejería lleva del camino de tejería hacia Lomas 4 aquí viene el camino cerca de las vías y ese camino pues vino este vehículo aparentemente podría ser involucrado en los hechos que ya conocemos y que fue abandonado aquí no sabemos si ayer o desde el domingo ahí las autoridades tendrán que confirmar cuál moto no, no vi ninguna moto alguna moto ah, sí una moto ahí ahí sigue el operativo pues bueno un saludo buen provecho gracias a todos los que nos siguen recuerden les pedimos les encargamos muchísimo pasar a la página a darnos like ahí puede usted darnos like directamente para que el algoritmo de Facebook les mande la información les mande cuando estemos transmitiendo y esto nos dé nos ponga ahí en las preferencias de todos gracias a todos muchísimas gracias por seguir las transmisiones y seguimos al pendiente ya ya empezamos a sentir comezón en las piernas pero bueno aquí vamos a seguir en un momento más que saquen la unidad pues aquí estaremos al pendiente bien y y y Gracias por ver el video.